hey cómo están cabezas de enchufe bienvenidos al vídeo de hoy en este día te voy a contar algo muy muy interesante pero antes de que empecemos con el vídeo déjame recordarte que por favor te suscribas a este canal que le des un like al vídeo si te gusta al final y que le des a la campanita para que te informe de cuando subimos vídeo recuerda que subimos vídeos cinco veces a la semana y que siempre estamos haciendo contenido nuevo y diferente para ti así es incluso porque no lo sabías tú puedes dar ideas de qué temas podemos hacer de vídeos si dejas un comentario y es el más votado te aseguro que lo voy a hacer un vídeo 100% confirmado lo más importante que te quiero decir es que me sigas en instagram esta es mi página este es mi usuario aparte de que subo momazos diarios muy 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 buenos te voy a contestar tus preguntas como las vas a contestar si así es me mandas un mensaje por instagram y lo voy a poner en los news siempre contesto preguntas al final y hay otros vídeos donde llego a contestar preguntas entonces no te olvides de checar todos para ver si tu pregunta fue seleccionada me puedes preguntar lo que tú quieras o me puedes mentar la madre puedes hablar con las cabezas de enchufe puedes decir lo que tú quieras y lo voy a leer aquí en un vídeo así que nada a darle con el vídeo los juegos están diseñados para entretenernos para tener los pendientes de la pantalla para hacer todo tipo de cosas para completar el juego esto siempre ha sido muy común de hecho por eso existen varios géneros de videojuegos los más comunes son plataformeros shooters cosas más comerciales y que consumen la gente pero qué pasa con esos juegos que son un poco diferentes o esos juegos que están ambientados en un ambiente un poco más perturbador no importa de qué género sean simplemente su historia es un poco más negra y su humor también de hecho hay un cosas un poco grotescas de paso así que hoy te voy a contar del top 8 de juegos perturbadores de todos los tiempos número 8 binding of isaac river este juego te pone como un muchacho desnudo y pequeño en un sótano así literal empiezas en ese supuesto es en el que empiezas te estás dando contra monstruos súper súper raros y como eres un niño desnudo en un sótano lo único que puedes hacer es llorar literalmente te defiendes con tus lágrimas esas son tu defensa tus balas o lo que le avientas a los monstruos son tus lágrimas porque estás llorando de desesperación no puedes estar más ahí y sabes por qué estás ahí porque tu madre te quiere matar literalmente tu mamá es la que quiere que mueras y por eso te puso en ese escenario los jefes son grotescos y cada vez lo son más cada que avanzas más por el sótano te encuentras con monstruos más y más apestosos y grotescos apesta a ser isa imagínate que eres un niño pequeño que estás encuerado no tienes cómo defenderte te estás dando contra monstruos y aparte que tu mamá te quiere matar número 7 inside en este tipo de juegos siempre me pregunto muchas cosas con los juegos desde el principio me pregunto por qué el personaje principal es un niño porque no es un adulto no ves a ningún otro niño aparte de ti todos los demás son puros adultos y por qué si estas personas están armadas tienen carros y perros y etcétera porque no pueden capturar a un simple niño es que no te quieren capturar porque existen criaturas sobrenaturales como las sirenas que te quieren matar cómo pueden controlar los cadáveres que te siguen que es esa masa de humanos o de carne que sale hasta el final en serio no entiendo todo te confunde y te dan miedo hasta cierto punto porque dirás bueno o sea como tal el juego no da miedo no no te asusta pero imagínate estar en el escenario en el que está ese niño imagínate ser un niño en ese mundo tan extraño en el que te persiguen y te balean unos adultos y si no te come una sirena y si no sale una cosa con patas y muchos brazos rara no sé este juego está muy extraño pues está en el número 7 número 6 this war of mine la realidad es lo que más duele y se lo puedes preguntar a quien tú quieras cuando atacan a los que más quieres y cuando sufren por tu culpa es algo que lo que te puedes arrepentir para toda tu vida este juego estás atrapado por una guerra y tienes que racionar las pocas cosas que te quedan para sobrevivir hablando de comida el refugio donde dormir etcétera tu gente se queda atrás por tu culpa si es que no tomas buenas decisiones incluso pueden llegar a morir a manos de otros soldados o por tus propias decisiones pueden llegar a morir de hambre literal tú haces que ellos no estén bien tener responsabilidades da mucho miedo más si esas responsabilidades conllevan a la vida de las personas y que éstas dependan de ti totalmente así que yo creo que por estas razones este juego se vuelve bastante bastante perturbador de hecho si te puedes a pensar obviamente te daría mucho miedo estar en ese escenario y tener que ser tú la persona que decide si alguien vive o muere o decir si come o no come ese día imagínate tener ese puesto en la vida real sería bastante bastante perturbador número 5 fantasmagoria esta es una novela gráfica de acción en esta es un juego de acción de apuntar y disparar tiene un relativamente una buena historia y buena jugabilidad y esto es lo que hace que este sea un buen juego para su época claro ahorita podemos ver esto y nos podemos burlar las malas actuaciones y las malas escenas pero en ese momento eran bastante reales y eran raras y espeluznantes de hecho siguen siendo así estas son muy pero muy extrañas de hecho torturan a mujeres de muchas maneras y está muy raro porque casi todas son mujeres si no es que todas aún la torturan comiendo basura así es comiendo basura hasta morir a otra la matan con un tornillo en la cabeza se le empiezan a enterrar hasta que se muere la tipa a otra la explotan como si fuera una sandía o una fruta así literal le pasan una especie de guillotina pero por en medio y explota y te pasan esa escena así como tal porque hacían esto que satisfacción les daba es que está muy raro este juego y están durar a las escenas que han elegido para mostrar pero bueno pasemos al siguiente en el puesto número 4 tenemos a postal en este juego pues prácticamente eres un psicópata y no un psicópata al estilo de grande foto esos psicópatas tienen un poquito más de respaldo es decir no sólo matan por gusto ellos matan y hacen cosas de personas malas por así decirlo para obtener dinero o beneficios propios en este juego simplemente estás loco nadie te da nada por hacer las masacres solamente matas gente por gusto te gusta hacer el malo y matar a todos por todos lados de hecho todas las personas que matas son inocentes ninguno pone resistencia a menos que sean policías o gente de este estilo pero de ahí en fuera todos los demás son civiles es un esquizofrénico y un paranoico la realidad es que este juego da miedo por que puede ser real porque son casos reales que pasan en todos los días en eeuu te acabo de hablar en otro vídeo que es muy común que haya balaceras de la nada y pues yo creo que por este tipo de juegos es por los que relacionan esos incidentes con los videojuegos pero yo creo que no tiene nada que ver pero ese es tema de otro vídeo mira te voy a dar el ejemplo más grande en este juego puedes atacar una escuela llena de niños y matarlos neta puedes hacer cosas muy repulsivas y muy extrañas es por eso creo que este juego es uno de los más perturbadores de toda la historia en el número 3 está resident evil biohazard si bien es cierto como te dije que las escenas de la vida real son lo que más te pueden perturbar y lo que más da miedo pues la verdad es que la ciencia ficción y las novelas de horror son lo que más da miedo en la historia o sea si te puede dar miedo que te llegue a pasar algo de este tipo de realidades pero algo desconocido da muchísimo más miedo si te pones a pensarlo esta franquicia siempre ha dado miedo y siempre ha sido de horror y con esto recuperaron su corona del horror de supervivencia aquí conoces a la familia baker y neta son increíbles para un mal sentido están muy extraños ves muchas rarezas en el juego o sea hay muchos momentos que si tuvieran pasado a ti en la vida real mejor te hubiera suicidado que seguir adelante o sea es que neta yo he pensado varias veces en estar en estas situaciones y hay puntos en los que yo ya hubiera dicho ya ya me muero o sea ya para qué quiero seguir adelante ya mejor me mato en vez de que estos locos me estén torturando o sea momentos como cuando te cortan la mano con una motosierra imagínate estar viendo un loco que te está cortando la mano con una motosierra o sea que sigue tu cabeza cuando decapitan un policía en frente de ti sin ningún remordimiento y con toda la tranquilidad del mundo como si estuvieran partiendo un plátano cuando margaret está subiendo una pared y se le ve una colmena por la cola o sea neta que asco abajo de su falda hay una colmena como de insectos extraños y a lucas cortándote y torturándote como si fuera un asesino serial que está demostrando un punto de la sociedad es que la verdad está muy raro este juego y está bastante bastante perturbador pero pues por algo es uno de los mejores juegos de horror de los últimos tiempos en el número 2 tenemos una segunda entrega de la franquicia más horror de todo el mundo manhunt 2 en este no te puedo decir mucho ya que eres un paciente psiquiátrico que está buscando el pasado de una persona en este prácticamente eres un loco solamente tienes que matar a la gente de millones de maneras es que literal es como si hicieran mil maneras de morir en un juego porque puedes matar a la gente con lo que sea tienes un popote y un cepillo de dientes adelante mata de huella golpe si le metes un popote en el ojo o sea es que neta son cosas así y la verdad te voy a decir un secreto está bastante bastante bueno el juego te entretienes bastante porque tienes que ver maneras de matar a las personas con lo que tienes a la mano y te das cuenta con cuántas cosas puedes matar a alguien pero yo creo que esto le ha servido en un mal sentido a muchas personas a lo largo de toda la historia y es que en serio estás muy muy loco en este juego no te importa matar a nadie ni porque lo matas solamente si están en tu camino merecen morir y por último en el número 1 tenemos a silent hill 2 aquí contadas a james underland el tipo con más mala suerte de la historia imagínate estar en tu casa tranquilo después de haber superado entre comillas la muerte de tu esposa cuando te llega una cartita entonces la abres tú muy tranquilo la abres dice que es de tu esposa muerta tiene su letra y dice que vengas a silent hill irías yo sinceramente no creo que iría o quién sabe la verdad es que cuando tienes una relación así con alguien y te dan una oportunidad de recuperarla pues yo creo que darías todo por hacerlo y ir a un pueblito nada más no suena tan mal ahora imagínate llegar al pueblito y que no existe escapatoria alguna y que tu culpa y tus deseos de ser castigado sean convertidos en pyramid head y que lo tengas que enfrentar constantemente y que neta no puedas huir de él no te puedes esconder no puedes hacer nada en contra de él vas a tener que enfrentar tu culpa sí o sí todas las escenas están distorsionadas nada de lo que ves puede ser verdad o puede que sí sea verdad no sabes en qué momento están jugando con tu mente y en qué momento está bien todo de hecho los múltiples finales hacen cosas que no te dan ningún sentido y que te dejan en el limbo total incluso a ti como alguien que está jugando y que sabe todo lo que está pasando y que no es un personaje del juego sin duda mi final preferido es en el que tu perro te está jugando una mala broma y él es el que está haciendo todo este tipo de desmadre para que creas que está tu esposa viva ese sí es un gran final pero bueno acá desenchufe gracias por ver el vídeo si te gustó dale un like suscríbete y deja aquí en tu comentario con el vídeo que quieres que haga próximamente espero que sigas viendo los vídeos que le des a la campanita y que sigas apoyando el canal suscríbete al instagram mandame tus preguntas y nada bye y